Míriam Cosío, directora del área de establecimientos de American Express en México, indicó que para la empresa Nuevo León representa la cuarta entidad más importante en materia de facturación, con un 5.57%. En términos de facturación, Nuevo León representa el cuarto estado en importancia para American Express. Yo diría que todavía tenemos entonces una oportunidad, porque si a nivel de Quintana Roo es el tercero para American Express, actualmente le sigue ganando Quintana Roo. ¿Y Quintana Roo por qué? Simplemente porque es un destino turístico muy importante y como ustedes sabrán, American Express también tiene tarjetas en otras partes del mundo y la parte de extranjeros consumiendo en Quintana Roo es muy importante, pero bueno, el objetivo acá es que Revolución se vuelva el tercer lugar, no que no esté el cuarto. El 40% de los tarjetas de American Express gastan en promedio 3 o 4 veces más que los poseedores de otras tarjetas bancarias. Y esto es el segmento al que está dirigido a American Express, es el segmento de alto poder adquisitivo que tiene este comportamiento de gasto. Otros datos interesantes. Y esto es resultado de un estudio que se hizo que le llamamos estudio de historia de valor que se realizó.